Andale pues compadre de los corridos inéditos, comando negro en vivo, saludando a los choclotes de los diablos, compadre, eso suena y dice Mirada tranquila, buen modo de tratar, no soy de problemas, a mi me gusta chambear No exijo respeto, me lo sé ganar, solo con acciones palabras han de sobrar, nunca faltan falsos amigos en la vida, que por un billete no quieren traicionar Fui pobre algún tiempo y eso no duró, porque soy movido a lo que se le entro yo, tampoco hay riquezas para apantallar, pero a mi familia nada les ha de faltar Yo no presumo lo que gano día a día, si algo les presumo es una buena amistad Allá en California mucho trabajé, me pusieron cola pero me les escapé Hoy vivo tranquilo en mi Culiacán, de cualquier manera ya me quiera regresar Extrañaba el campo y ponerme entre las sierras, y estar con mi razón hoy me toca aprovechar En la vida hay pruebas, tienes que aguantar, padre no me olvido, siempre te voy a extrañar La envidia no duerme, nunca hay que confiar, pues sobran las lacras que no saben trabajar Pagaron con creces los que fueron responsables, que ha sido vengado, se paga sangre por sangre Venga Siento Castro, vamos a pistear, termino mi agenda, tengo ganas de brindar Gente de confianza, me ha de acompañar, con bachacatecas no se me vaya a cansar Traigan mi caballo, quiero mirarlo bailar, que suene la banda para que se inspire más Soy enamorado y no hay de cambiar, lo traigo en la sangre, no me puedo acomodar Chelys es mi apodo, vivo en Culiacán, andro entre la bola, más no me doy a notar Me voy, me despido, el negocio hay que tender, nos miramos luego a mucho gusto, fue un placer El 13 de Juliacán, cariéndez, el tercero comando negro, aquí a los guerros